¡Aplausos! ¡Amigos simplemente amigos y nada más! Pero quién sabe en realidad ¡Lo que sucede entre los dos! Cada vez llegando la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? De silencio al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? De silencio al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Dicen que tú y yo nos amamos No saben la realidad Si en la calle vamos de la mano Al llegar a la casa y cerrar la puerta La ropa nos estorba y somos dos locos enamorados Siempre 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 Y ahora siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Con silencio al cerrar la puerta Y ahora siempre nos damos todo el amor Y ahora siempre nos damos todo el amor ¿Cuánto daríamos que tarde es nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre Siempre Y despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos